Dado que tenemos el stream, es un método que está sin implementar. Default, getAll, lo que va a hacer es devolver la collection. La collection la podemos obtener sobre el stream. This.getStream.collect y tenemos un collector. Collectors.toolist. Debo retornar. No habría ningún problema. Bueno, sí, hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque este tool list devuelve un list object. No gustó. No, 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 no. Tenemos un problema de diseño. Estoy haciendo mal las cosas. Stream. Cuidado. Debo indicar el generic que devuelve. Si no devuelve un stream de object. No es correcto porque leemos archivos que contienen texto en principio. Ahí estaría. Bueno, y getByFilter. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Podemos usar el stream. No queremos hacer código de acceso a datos para hacer el filtro. Con ciertas reservas. Default. Y acá. Punto. Filter. Filter. ¿Sí? Y escribo el predicado. Y yo lo que quiero es que la línea contenga filter. Lo que hay que ver, hay que ver, si queremos contemplar las minúsculas o mayúsculas. Hay que pensar en eso. ¿Sí? Entonces. Punto. ToLowerCase. Y la expresión de filtro. Punto. ToLowerCase. Transformo todo en minúscula y comparo en minúscula. De esa forma, me evito el problema de las mayúsculas y minúsculas. Voy a escribirlo un poquito más. Verboso. ¿Sí? Y ahí quedó. ¿Qué decir? ¿Sí? Con respecto a performance. No está bueno. ¿Eh? Este método. Resuelve problemas. Resuelve una programación rápida. Pero tener en cuenta que con respecto a performance. Cuidado si el archivo es grande. ¿Por qué? No. No. Porque cuando yo estoy haciendo GetStream. ¿Sí? GetStream. Estoy teniendo todas las líneas del archivo en memoria. Si el archivo es muy grande, me lo cargué en memoria. Para solo a lo mejor filtrar tres o cuatro líneas de resultado. ¿Sí? Si yo resuelvo esto desde la implementación, en la implementación yo puedo leer del archivo línea por línea y preguntar si esa línea va a estar en el resultado o no. Y si está en el resultado, la línea la cargo. Pero si no, no. Entonces puedo consumir mucha menos memoria. AppStream no se caracteriza por ahorrar memoria. ¿Sí? Se caracteriza por simplificar la programación. Porque bajo este punto de vista, a mí no me interesa. ¿Sí? No me interesa qué estoy leyendo. Si un archivo, una base, un servicio. ¿Sí? Yo filtro todo de la misma forma. Esa es la idea. Otra cosa a tener en cuenta, necesitamos sí o sí Java 8. Porque yo acá estoy devolviendo un stream. ¿No podrían compilar esto en Java 7? ¿Sí? No creo que quede Java 7 funcionando. Bueno, sí. Hay, eh. Hay Java 5 y Java 6 en algunas empresas. Pero bueno, es un requerimiento. ¿Sí? Y en Enterprise, sí. Todavía hay mucho Java 6, 7 funcionando. Pero bueno, vamos a escribirlo por Java 8. Si esto fuera Java 6, no, no importa. Más allá de este método, no podríamos trabajar con AppStream. Sí. Pero sí podríamos trabajar a través de la colección. Recorrer la colección y preguntar si es un registro existente. Desde ese punto de vista, sí. Pero bueno, sería otro código un poco más obsoleto. Bien. ¡Bien! Gracias.